Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo video más de It's Shalvis. Espero que se suscriban, activen la campanita de notificación y le den like a este video. Hola, ¿cómo están? Espero que se estén encontrando muy bien. Gracias por darle click a este video. No olviden de suscribirse. Antes de empezar, no olviden de suscribirse, darle like a este video y activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba videos, pues YouTube les notifique. Ahora sí, vamos a empezar. En esta ocasión, chicas, primero que nada, también les quiero pedir disculpas por el cambio de luz de mi cámara ya que soy una burra y no le he sabido hacer eso del balance de blancos, creo que así se llaman. Entonces les pido disculpas si va a estar cambiando y cambiando la cámara. Yo sé que eso no se ve nada bonito, pero es algo que no sé, entonces le voy a pedir a alguien un tip para que me diga cómo ponerlo, no y cómo solucionarlo. Entonces, pues bueno, voy directo al grano. Hace unos días yo publiqué en mis redes sociales, que vienen siendo en Snapchat y en Facebook, creo que nada más en esas dos, no estoy segura, pero publiqué que mi esposo me había regalado el nuevo iPhone X, del iPhone X. Entonces, pues ya desde hace un tiempo yo lo quería, como desde que recién salió, pero como yo tenía mi teléfono muy bueno, entonces no, se me hacía como un poco absurdo, ¿no? Querer agarrar algo más nuevo teniendo yo algo que de verdad utilizaba y que funcione de la misma manera. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿lo quieres? Le dije, no, de hecho me iba a poner en lista de espera antes de que saliera, pero le dije, ¿sabes qué? No, si se me hace como algo muy egoísta, ¿no? O sea, hacerte gastar dinero en algo que no necesito. Entonces, le dije, ya después que ya el mío le pase algo, ¿verdad? Pues ya, entonces sí, ya que necesito un teléfono, pues bueno. Y eso sucedió, chicas. Yo sé que en un video pasado, no recuerdo en cuál les mostré mi teléfono, creo que en el de cantando sin escucharme, y lo miraron que estaba demasiado craqueado, de hecho aquí lo tengo. Y es, déjenme, déjenme, para que ustedes lo vean, miren cómo está craqueado. Y la que viene la cámara de aquí también le falta un pedacito de vidrio. Este teléfono es el iPhone 6 Plus S, aquí está, el iPhone 6 Plus S en color rosa, rose gold, que me encanta este color, lo amo. Este teléfono es uno de mis favoritos iPhones que ha salido, me encanta. Yo estoy enamorada de mi teléfono, todavía lo tengo y funciona perfecto, solo que es eso y el detalle de que cuando tomas fotos no se ve tan bonito porque está craqueada la pantalla. Entonces, pues bueno, es eso, pero eso tiene y yo lo voy a mandar arreglar. Y pues le dije a mi esposo, le dije a mi esposo, bueno, ¿sabes qué? Pues ya quiero el teléfono. Y me dijo, ok, habla, a ver si lo tienen. Hablé aquí a un pueblo cercano que está porque ya les había platicado que también este pueblo es muy pequeño, pero bla, 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 vamos a entrar en detalle. Entonces, hablé a la tienda de Verizon, que es la compañía en la que yo estoy, y le dije que si tenían el teléfono que yo quería y me dijeron que sí. Entonces, en ese momento, pues, nos arrancamos a la tienda y fuimos a agarrar mi teléfono, que es este que está aquí, que están viendo ustedes aquí, el iPhone 10X, y esta es la pantalla. Las diferencias de esos dos teléfonos ya todas, creo, las conocen, pero se las voy a mostrar. Es el tamaño. Es un poquito más chiquito, pero la pantalla es del mismo tamaño. La diferencia es que este tiene marco, como lo están viendo arriba y abajo, marco blanco con el botón que era de donde poníamos el, como para pisarle penos al home screen, como se dice. Y este no tiene botón y ni tiene la parte de arriba el blanco. De atrás, la cámara es diferente, ¿ok? La manzanita, pues, es la misma, pero también este teléfono ya no trae las rayitas estas, que creo que tampoco el iPhone 8 lo trae ya. Estas rayitas que ustedes pueden ver aquí. Este ya es como de color. Este es como de tipo laminita, como un material que ustedes conocen. Y este es vidrio, chicas. Este es vidrio, nada más que yo lo tengo cubierto con este case que me compró mi esposo también ahí, en Verizon. Ustedes lo pueden encontrar. Si les gusta, es cristalino, está muy bonito. Creo que este valió 60 dólares. Y puede ser protector de pantalla que ya todos conocemos. Este también, este costó 80 dólares con garantía. Para si se me quiebra, puedo reemplazarlo hasta 5 veces al día si yo quiero, ¿verdad? Que es algo que me gusta, con garantía por 2 años. Entonces, este es mi teléfono. El precio del teléfono, chicas, es de mil... No lo agarré, no lo agarré tan altos gigabytes. Este es de mil... Noventa dólares, si no me equivoco. O mil diez dólares. Mil noventa dólares. Algo así, creo que es de mil noventa dólares ese teléfono. Pero, pues, hoy en día hay como facilidades de agarrar teléfonos en tu... Si tienes alguna... ¿Cómo? Alguna compañía, ¿no? Móvil. Y hay más facilidades de agarrarlos. Hay más facilidades de... De pago y así. O si tú lo quieres pagar en efectivo, que también es opcional, pues está muy bien. Ok. Antes de proseguir a lo que les estoy diciendo de... De precio y todo eso. No quiero que nadie se vea a sentir ofendido o que van a creer que soy una presumida o nada de eso. Yo los estoy informando. No lo hago con ese afán. Así que les pido disculpas si se sienten ofendidos. Yo sé que no hay por qué, ¿no? Pero... No hay varia gente que sí, sí me entienden. O sea... Y, pues, quería dejarles eso en claro. Es para que ustedes sepan y se informen. Entonces, bueno. Bueno, pues ese es mi teléfono, chicas. Y les voy a decir lo que me encantó de él. Es lo que más me encantó de ese teléfono que estoy sorprendida. Estoy... Wow. Es la cámara. O sea, es una cámara... En Snapshot antes, pues, poníamos el filtro. Bueno, yo, al menos yo, ponía el filtro ese que... Ya ven que toman la foto y le has ponado y es el primer filtro que sale que le da como más vivesa y más... Como más claridad a la foto. Con este teléfono no lo necesitas. Parece como si lo tuviera, pero claro que no. Es un teléfono que tiene una pantalla. Esta es una... Una cámara, perdón. Wow. Esas dos son cámaras. No cámaras. Se podría decir que es la cámara. Esto es un momento para explicar. Esas dos son de 12 megapíxeles cada una. 12 megapíxeles, perdón. Que es una cámara... Wow. O sea, esta cámara es... Wow, 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 wow. Otra de las cosas que me gustó es lo que vieron al principio del video, los emojis hablando. Esa es otra cosa que me encantó, ese teléfono. Otra de las cosas que me encantó es que quedé así como que wow, la tecnología es el modo de que te detecta tu rostro. De hecho, yo lo utilizo en las noches, chicas, y con la poquita luz que el teléfono me da, me detecta mi rostro. O sea, es algo increíble. Me encantó que trae... Déjenme... Ok. Me encantó que trae... ¿Cómo les puedo decir? Diferentes como la cámara y todo eso, porque de mi teléfono anterior era diferente. Miren, les voy a mostrar, vamos a decir, la calculadora. La calculadora esta es así y esta es la calculadora del teléfono pasado. Déjenme mostrársela de voladita. Ok. Miren, la diferencia de la calculadora. Ahí está. Lo de arriba, la parte de arriba, como pueden notar, aquí está la pila, la hora. En un lado, pues obvio, porque aquí tiene este marco y aquí lo tiene arribita, ¿no? Como ya todos lo conocemos. Las bocinas se escuchan de maravilla. Otra de las cosas que cambiaron también en el Lodge, desde el 7, ya desde el 7, pues como todas sabemos, es el cargador y lo que viene siendo la entrada para el auxiliar. Ya ese teléfono no lo trae auxiliar. Trae como... Viene con un conector, que ahorita no lo tengo en la mano, pero es como una extensióncita para conectar tu auxiliar a tu teléfono que viene siendo aquí. Lo único que no me gustó de este teléfono es de que es lo mismo, el hoyito del cargador al hoyito de los audífonos. Entonces yo en la noche los costumbro mucho mirar videos y pues tenía... Para durar más, tenía cargando el teléfono y escuchando al mismo tiempo con audífonos para no molestar a mi esposo y ahora no. Ahora lo tengo que tener bien cargadito para poder estar oyendo audífonos al mismo tiempo o cargándolo y con el volumen demasiado bajito. Entonces esta es la otra diferencia que yo creo que ya todas ustedes la conocían. Y mi punto de vista de este teléfono es... Yo sé que muchas, cada quien tiene su opinión. A lo mejor muchos de ustedes lo tienen y no les gustó. A muchas sí les gustó. A mí en lo personal, chicas, yo le doy un 9 a ese teléfono. No le doy al 10 por eso del auxiliar y el cargador. Pero de lo demás yo estoy feliz con mi teléfono. Yo amé mi teléfono. Amé la cámara. Amé el sistema. Amé todo. O sea, yo estoy enamorada con mi teléfono. Fascinada. Ahora, mucha gente pregunta ¿Cómo le haces para irte a home screen? Básicamente, esto que está aquí abajito es el home screen. Lo voy a abrir. Ya se deslaqueó con mi rostro y levanto esto. ¿Ok? Como... Vamos a decir que me pongo en la calculadora en vez de pisar el botón de home screen nada más levanto la rayita esa que aquí en este pues era aquí en el botón, ¿no? Entonces te ibas así al inicio. Entonces ya no, ya con este nada más es levantar. Si tú aquí, por ejemplo, querías limpiar lo que habías mirado nomás pues la dabas para arriba, ¿no? Y listo. Limpiabas lo que habías utilizado. Y en este no. En este le tienes que dar como para un rinconcito levantar y hacerle para un ladito. Le mantienes presionado como pueden ver y luego ya vas borrando como las aplicaciones. Así. ¿Ok? Voy a borrarlas. Entonces, sí. Eso fue una de las cosas que me gustó. Este voy a ir a home screen para prender la linterna para ir a modo de avión era hacerle para arriba y aquí me daba todas las opciones. y en este es diferente. En este es en esta orillita darle no, perdón. Sí. Miren, en esta orillita déjenme ay, que no me quiero atender ahí me da las opciones. Entonces, es de arriba para abajo. ¿Ok? La verdad, chicas ahorita les voy a enseñar un video aquí lo voy a poner en un ladito a ver si sale para que ustedes vean la cámara de este. teléfono. Les voy a hacer una toma con la cámara de este teléfono y aquí las estoy saludando. Aquí lo voy a estar poniendo para que ustedes lo vean la calidad de este teléfono. A mí me fascinó, chicas. Se lo súper recomiendo. La verdad, me encantó la calidad y disculpen mis mexicanas, pero sí, miren, me encanta esta cámara. De verdad, se las recomiendo mil. Y bueno, vamos a volver allá. Y pues sí, mis amores, ya miraron ustedes la cámara, no sé si se capte muy oscurito o así, pero a mí, chicas, me encantó. Yo estoy enamorada de mi teléfono, de los dos, de los dos, de los dos lo amo, pero ay, mi teléfono, a mí en lo personal, me fascinó, está hermosísimo, ay, lo quiero tanto. Y pues le agradezco a mi esposo por comprármelo, ¿no? Yo casi no, chicas, no soy muy de pedirle cosas a mi esposo, no soy muy de gastarle, de esfanfarrar el dinero, la verdad, es algo que yo trato de cuidar un poco porque hay cosas, hay prioridades, ¿me entienden? Pero, cuando lo necesito o así, pues sí, sí me da mi, sí me da mi, mi que otro chiqueo, ¿no? Y se lo agradezco mucho. Si ustedes tienen la oportunidad, chicas, de obtener ese teléfono, háganlo, háganlo, no lo piensen dos veces, la verdad, yo se los recomiendo de todo corazón, está padricísimo. Y ahí para las chicas que me lo pidieron, para mi prima Melissa también que me decía, ay, ¿cuándo vamos a hacer el video? Pues aquí está ya, mira, espero que te guste, no soy muy buena explicando, no soy muy buena dando datos, pero, pues te estoy dando mi punto de vista desde el fondo de mi corazón, de lo que yo siento y ya, mira, si tú la calidad y cosas así, ¿no? Es muy buena cámara también para las personas que quieren empezar YouTube y no tienen con qué tienen ese teléfono, úsenlo, ¿eh? Porque les va a encantar. Y pues bueno, quiero pedirles disculpas por mis ojos rojos, pero es que ya son bien noche, como ya os había dicho, ya las 11.34 y yo tengo mucho sueño y ya me quiero ir a quitar las pestañas, me quiero quitar el maquillaje y todo. Y pues sí, quiero agradecerle a las nuevas suscriptoras que están aquí. Muchas, muchas gracias, gracias por ser parte de mi canal, por ser parte de su canal, porque este canal así como es, menos de ustedes, así que aquí abajito si tienen cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier, como pues sí, opinión constructiva, háganmelo saber aquí abajito y yo con gusto les voy a dar su corazoncito y les voy a contestar. Siempre no me comentan bastante gente, ¿verdad? Pero yo trato de comentarles para atrás de las poquitas que me dan su apoyo y me dan su comentario y me dan su opinión, así que muchas, muchas gracias. Y pues sí, espero que les haya gustado este video, que no lo haya hecho muy largo y pues yo creo que ya me pasé ya. Entonces sí, y las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Adiós.